Bueno, yo pienso que la crisis lo único que nos está diciendo es que hay ciertos modelos que han quedado antiguos, que han quedado arcaicos, que han quedado obsoletos y esa crisis que realmente es generalizada, ¿no? Pues ya lo puedes aplicar a la música, lo puedes aplicar al trabajo, a la economía y tal. Entonces lo que hay es la hora de emprender nuevas iniciativas, de activar la creatividad, de tener una actitud proactiva y ser visionario y ponerte a trabajar en nuevas maneras de cambiar el presente, ¿no?